Ochi ve ese baterí Ochi al lado ¡Eeeh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ay! 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 Si no la baja Ochi, ella no la va a ir nunca Mira Ochi, mira Ochi ve ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Ay! 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 Se le tiró allá Se le tiró allá Se le tiró allá ¡Ay! 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 ¡Qué malo la tiene! ¡Eliamos! ¡Van con las cosas! Van parejo Todavía colegio Por ahí me está trancando Ochi lo trancas ¡Ay! 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 ¡Gracias!